y pues actualmente soy la directora NTSD de Ciceno PSJVICA en esta gestión 2020-2021. Y bueno, en esta ocasión, esperando que todos se encuentren muy bien, NTSD les ha preparado una capacitación denominada Transmisiones en Vivo y Herramientas de Streaming, la cual pues va a ser dictada por nuestro compañero Alonso Valzuela de Jarano. Él es PAS Vicepresidente de Asuntos Externos de Infinsa UPAO. Además, es PAS Asistente General de NTSD de Infinsa Perú. Es NTSD de Infinsa UPAO y pues actualmente es el director de la edición de soporte de Nuevas Tecnologías de Infinsa Perú en la gestión 2020-2021. Sin más que decir, pues que solo la palabra Alonso. Listo, muchas gracias Kiera. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a empezar a compartir. ¿Me confirman si se ve, por fa? Sí se ve. Ya, genial. Bien, entonces, hoy día vamos a hablar sobre las transmisiones en vivo y herramientas de streaming. Lo he dividido, digamos, en dos partes como para hacerlo un poco más dinámico, más didáctico. En esta primera parte vamos a ver un poquito sobre las generalidades que deberíamos de conocer quizá acerca de este tema. Y después voy a hacer, digamos, una parte práctica en donde les voy a enseñar en tiempo real, por así decirlo. Más o menos lo básico que deben saber o la noción básica que deben tener para usar algunos programas que les voy a presentar hoy día para poder hacer las transmisiones en vivo, ¿no? Obviamente no voy a comenzar a transmitir en vivo como tal porque no voy a poder hacerlo, pero ahora sí empezamos. Bueno, entonces, como ya me presentaron, soy Alonso Sala de Jarano, soy de IFMS UPAO y actualmente soy el director de la División de Soporte de Nuevas Sonologías para IFMS A Perú en el presente periodo. Y bueno, entonces ahora sí empezamos ya de lleno con el tema. Entonces, ¿qué son básicamente, qué son los streamings? O de repente lo habrán escuchado también como directo, como stream o un en vivo. Entonces, coloquialmente conocemos el streaming como la transmisión en vivo de determinados contenidos, por lo general audiovisuales que realizan los usuarios de diversas plataformas con el objetivo de que los receptores puedan acceder al mismo tiempo, bueno, al mismo de manera inmediata. Como sabemos, este tema o este punto está en boga, bastante en boga últimamente. Sobre todo se ha puesto de moda por el tema de los videojuegos, los famosos gameplays. Sin embargo, es una herramienta que también lo usan bastante los influencers, como para conectarse bastante con su público. Es una herramienta que si es bien utilizada, también nos puede dar bastante alcance, nos puede dar bastantes beneficios en una página, ¿no? De repente hay una página de alguna L, de repente quiere interactuar o quiere hacer un tipo de preguntas y respuestas en directo. Hay un montón de formas de que se puede usar esta, se puede aplicar este tema. Entonces, también teniendo en cuenta de que por el contexto de la virtualidad, pues este tema se ha puesto bastante de moda, justamente como les estoy diciendo, porque varias personas, varios famosos han comenzado a hacer este tipo de cosas, o se han puesto a jugar videojuegos, ¿no? Y también haciendo los directos y etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que este es un tema bastante frecuente hoy en día. Entonces, por ahí buscando algunas definiciones y tal, los directos o los streamings lo dividen en dos modalidades, por así decirlo. Una modalidad, le llaman diferido, que básicamente se refiere a los contenidos pregrabados. O sea, digamos que lo transmiten en vivo, pero es un contenido ya pregrabado. Y, pues, las ventajas que tiene este es de que el producto está editado y terminado. O sea, los errores que puedas tener mientras lo haces en directo los puedes minimizar y ya lo subes ya como que editado, sin esas partes. Quizás cuando seas un poco engorroso durante directo lo puedes editar, correctar esa parte como tal. Justamente por eso no hay errores de imagen, no hay errores de sonido. También es posible elegir el momento y el lugar donde se consume, ¿no? Es posible adelantar o rebominar la transmisión en que... Y los contenidos pueden monetizarse, ¿no? Entonces, algunas plataformas que según el lugar refería es, por ejemplo, Netflix, Spotify y YouTube. De las cuales la que más destaca, obviamente, la que más se usa, la que más es escuchada acerca de esto es, obviamente, YouTube. Después, ya entra la otra modalidad ya directo como tal. Pues, la mayoría de los casos, simultáneamente, también son grabados por la plataforma la cual se transmite. Este es un claro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de YouTube. Cuando tú haces una transmisión en YouTube directamente, YouTube va grabando, digamos, tu directo y al momento que terminas, finalizas el directo, te da la opción de subirlo ahí mismo, a tu canal. Entonces, esa es una, por ejemplo, a eso se refiere, básicamente, ¿no? Luego, también puedes acceder al contenido en el momento que ocurre, por ejemplo, en un torneo de algún deporte, ¿no? Como tal, ese es mi güey en directo, a eso se refiere. Evita pérdida de tiempo en edición de contenido porque, tal cual, como lo estás haciendo, como lo estás grabando, pues, tal cual se sube. Entonces, no tienes que editar nada, por así decirlo. Luego, la transmisión es más natural y produce cierta cercanía con el usuario, aunque puedan ocurrir contratiempos. Es lo que les estaba diciendo. Lo que hacen varios, digamos, influencers, o varias páginas, de usar este medio, de usar los famosos streamings directos en vivo, para poder interactuar más con sus seguidores, para interactuar más con sus clientes, para interactuar más con su público, con su comunidad. Entonces, eso les da como que a la comunidad cierta, les da más apego, hacia la persona, hacia la compañía, hacia la empresa, hacia la organización, ¿no? Porque de alguna manera sienten que los están tomando en cuenta dentro de sus actividades. Y, pues, muchas veces permite interacción directa con los usuarios, que es lo que les estaba diciendo. Y, al igual que si fuese diferido, los contenidos también pueden monetizarse, ¿no? Un claro ejemplo que se monetiza en los directos es en Twitch, por ejemplo. En Twitch es una plataforma que, bueno, se hizo famosa, o se ha hecho famosa más que todo por los directos que se dan de gameplays, y, pues, también esta plataforma se puede monetizar. Algunos ejemplos, tenemos YouTube, Instagram, Facebook, ¿no? De plataformas en las que puedes realizar directos. Ahora, hay tipos de directos, ¿no? Que eso ya lo vamos a hablar en un ratito también. Ahora, ¿qué es necesario para hacer un stream? Pues, es lo básico. O sea, ¿qué es lo básico que necesitas? Una conexión a internet. Que, obviamente, se requiere una buena conexión a internet. Ahora, hay una pregunta, que ya me la han hecho anteriormente, de que si tengo una mala conexión, puedo hacer un directo, un stream. De que lo puedes hacer, se puede hacer. Obviamente, la calidad del video, la calidad de la transmisión va a ser mala, pero se puede hacer. Eso no significa. Pero, siempre se requiere una velocidad de internet óptima, como para que la experiencia de los usuarios sea la más adecuada. Una cuenta de usuario en alguna plataforma que permita hacer el stream. Pues, algunos ejemplos que ya nos hemos estado dando. En Facebook puedes hacer un stream, puedes hacer un directo, un envío. En Instagram también lo puedes hacer. En Twitch, también que hemos estado hablando un poquito de Twitch. En YouTube, ¿no? Son plataformas que te permiten hacer stream. Tener una cámara web, si es que quieres hacer el contacto directo, ¿no? Porque hay unos que incluso no lo usan, sino solo comparten su pantalla y ellos no se muestran. Pero, si es que depende del tipo de stream que quieras hacer, si es que lo requieren, entonces necesitas una cámara web. Un micrófono, que bueno, creo que eso sí es esencial para que te puedas comunicar como tal. Y algo que ofrecer, algo que transmitir al público, que como les estaba diciendo, puede ser una experiencia de preguntas y respuestas, algún gameplay, alguna ponencia, contenido de valor, etcétera, etcétera. O sea, el contenido que tú vayas a compartir, la verdad, es muy variado. Puedes hacerlo de distintas maneras, pero siempre tiene que haber algo que ofrecer. Entonces, ahora vamos a ver un poquito las plataformas que existen para transmitir, para emitir un stream. Ojo, que alguna cosa son las plataformas y otra cosa son las herramientas, aparte de que se usan para ello. Las plataformas son las que te van a permitir hacer la transmisión como tal. O sea, ahí va a salir tu perfil y todo eso, que tú lo estás haciendo. Eso, básicamente. Entonces, como ya hemos visto, en Facebook se puede hacer, ¿no? Como les hemos estado explicando. Ahora, acá hay que diferenciar dos cosas. Cuando usas netamente Facebook, y es bueno, esto de acá lo vamos a ver en realidad en todas las plataformas. Cuando usas netamente esa aplicación, yo ahorita hablando, bueno, específicamente de Facebook. Cuando usas solo esa aplicación, lo único que vas a poder hacer al hacer tu transmisión es mostrar tu, bueno, lo que puede mostrar tu cámara y lo que puede escuchar tu micro. O lo que puede, bueno, lo que puede reproducir tu micro, por así decirlo. Entonces, cuando tú no usas ningún programa externo y quieres transmitir por Facebook, como ven siempre los directos que se hacen así de celular, cuando son en Facebook sin ningún programa adicional, siempre van a ver como que solo lo que refleja la cámara y lo que pueda captar el micro del celular, o bueno, también de la laptop o de la computadora. Ok, entonces más o menos esa es una parte. Ya usando herramientas externas, ya podemos hacer que también dentro de Facebook se pueda compartir, no sé, un videojuego, puedas compartir una ponencia, puedas compartir alguna otra cosa más. Es por eso que cuando solo se usa netamente la aplicación, más que todo se usa, digamos, para esto de las interacciones, ¿no? Porque la persona se está grabando a sí misma o graba su entorno, la gente puede ir comentando, puede ir haciéndole preguntas, la persona le responde, no la que se hace en la transmisión. Entonces, más que todo se usa para ello, cuando se usa netamente solo la plataforma. Ya más adelante, vamos a ver, así de manera rápida, porque por temas de tiempo voy a tener que hacer de manera rápida, no vamos a ver, digamos, a manera de campo, cómo es que se configura o qué herramientas tiene cada plataforma para poder emitir en stream. Al menos las más importantes, o las más necesarias. Luego también, bueno, tenemos YouTube, ¿no? Igualito, YouTube también se puede hacer una transmisión sin necesidad de un programa externo. También se puede, pero ojo, como les estaba diciendo, solo lo que pueda transmitir tu cámara y tu micro. Ya ahora, si es que tú quieres compartir otro tipo de contenido, como ya les estaba explicando, pues también necesitas un programa externo, una herramienta externa, una aplicación externa, que en realidad hay muchas. O sea, ahorita las que les voy a presentar, digamos, son las más conocidas, pero en realidad hay muchísimas herramientas. Y plataformas para emitir stream también hay varias. Hay varias, no son las que les estoy enseñando, pero son las principales. Y creo que las que, por lo general, la mayoría ya está familiarizada o más conoce. Y creo que sería un poco más fácil y más rápido. Luego, bueno, como les estaba diciendo, también está Twitch. Twitch, bueno, es bastante conocida, es una plataforma bastante conocida para hacer stream. Sin embargo, aquí lo que van a encontrar más, y en variedad, en cantidad, es para transmitir videojuegos. Igual la presento porque en realidad el tema a eso se refiere, a transmisiones, entonces también era importante mencionarlo. Hoy día no lo vamos a ver, porque como les digo, su campo es videojuegos, y pues nosotros no lo vemos tanto por ese lado. Y no más que todo, esta ponencia está más dirigida a poder enseñarles un poquito sobre las plataformas que pueden usar, y que pueden, bueno, que pueden usar ustedes en su ecosistema digital de sus ALs, o en su ecosistema digital personal, para que lo que sea, es que de repente por ahí tienen alguna página, ¿no? Y lo puedan usar, pueden aprender a usarlo, pueden empezar a usarlo, o de repente tengan nuevas ideas de qué hacer con su, alguna actividad, alguna dinámica con su AL, ¿no? Para de repente llegar o tomar en cuenta más a sus miembros, para hacer dinámicas con sus miembros en tiempo real, ¿no? Entonces, más que todo es para eso. Entonces, el tema de juegos no lo vamos a tocar mucho, solo igual, como les digo, lo menciono porque es una de las más conocidas. Luego, bueno, creo que ya varias personas deben haber visto un Instagram Live. Creo que las personas, sobre todo los famosos siempre, ¿no? Son las que, por lo general, suelen hacer estas transmisiones para hablar un poco, para interactuar con sus seguidores, para, algunos para cantar, otros para hablar de algún tema controversial, incluso se invitan entre ellos para hablar, conversar, ¿no? Entonces, ni sea más que todo es para eso. Al menos lo que más llama la atención aquí, o lo que más sirve es para eso, es para interacción con los seguidores, de alguna cuenta. Y ahora, por otro lado, terminamos ya con las plataformas para emitir stream. Ahora, ¿qué herramientas hay para emitir stream? O sea, ¿cuál es el apoyo? ¿O qué herramientas podemos usar como apoyo para poder, digamos, expandir nuestro campo de cosas que podemos compartir? Entonces, el primero y uno de los más conocidos en esto es OBS Studio. OBS Studio es un, es una herramienta bastante, bastante útil, que tiene muchas super herramientas, por así decirlo, dentro de, en la cual te va a permitir compartir un montón de contenido. O sea, te permite compartir, digamos, desde todo lo que puedas compartir dentro de tu laptop, de tu computadora, hasta de otros objetos externos. O sea, de repente, de algún, de tu celular también, compartir y que se ve acá en la pantalla, en el navegador, o en la pizarra, bueno, como se le suele llamar a la pantalla. Este, y más cosas, ¿no? Entonces, es un programa bastante interesante, lo usan todas las personas, bueno, la mayoría de personas que suele hacer directo ya de manera profesional, o de manera que ya se dedica a ello, o que ya maneja un poquito el OBS, pues, usan esa plataforma. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, y aunque lo vean quizá un poco complejo, la interfaz y todo ello, no es difícil de usar. Solo es agarrarle, familiarizarse con lo que puedes hacer con cada botón y todo ello, y después no es nada difícil. Bueno, también hay que tener en cuenta, y también se los voy a enseñar hoy día, algunos parámetros. Bueno, sobre todo un parámetro es esencial, que es importante tener en cuenta al momento de hacer un directo, una transmisión. Que eso tienes que calibrarlo dentro del OBS, para que te corra lo más fluido posible. Ya que en OBS, tú tienes que hacer tu configuración personal, por así decirlo, en OBS. Entonces, eso también lo hace bastante bueno, porque va en función a la máquina, a tu PC, a tu laptop, a tu celular, bueno, a lo que tengas, al dispositivo que tengas, lo puedes adaptar. Entonces, eso es lo bueno. Después, el otro, que también hay otra herramienta, es StreamYard. Es una herramienta bastante fácil de usar. Es su versión gratis, porque también tiene una versión de pago. Su versión gratis, igual yo creo que es bastante completa. Al menos, cumple su propósito. Ya si quieres pagar, pues vas a tener algunas herramientas extra, ¿no? Que también son bastante, bastante útiles. De la manera general, es una herramienta que sirve bastante. En IFMSA, pero ya se ha usado, en algún que otro comité, para hacer alguna transmisión en vivo. ¿Por qué? Porque justamente, como les digo, su interfaz es bastante amigable, no se puede familiarizar rápidamente con los botones. Lo único que tienes que hacer es crear tu una cuenta. Aquí sí tienes que crear tu una cuenta. Y luego sincronizar los perfiles por los cuales de las cuentas, en donde puedes transmitir en vivo. Como por ejemplo, Facebook y YouTube, que son los más, los más frecuentes, por así decirlo, donde más se familiariza la plataforma. Y después tiene una serie de cosas que ya vamos a ver más adelante, con las que puedes usar para poder darle un poco más de elegancia, vamos a decir así, a tu directo. Por lo general, se ha usado más para ponencias, ya puedes poner a dos, tres personas, así tipo ventanas de Zoom también. Entonces, es bastante, bastante interesante, la verdad, esta plataforma. Después, bueno, en herramientas para emitir el stream, bueno, también, digamos que Twitch como tal, también tiene su Twitch Studio, que es una, la herramienta que puedes usar también dentro de Twitch para poder transmitir en vivo. No, entonces, aquí no hay mucho que decir tampoco, o sea, es lo que tiene la misma plataforma. Entonces, este, pero como ya, como ya les dije, como también estamos mencionando Twitch, entonces también era válido mencionarlo aquí. Y otro que quizá no muchos conocían, porque no es tan, bueno, sí es conocido, pero no es tan tocado quizá, o no es tan usado, es Periscoping, ¿no? es una, también, al igual que StreamYard, es una, una herramienta bastante útil, que también en su interfaz es bastante amigable, también bastante familiarizable, y es fácil de usar, justamente, es fácil de usar, aquí no tienes que hacer tanta configuración como en el OBS, en StreamYard igualito, también no tienes que hacer tanta configuración, ya de por sí, la plataforma se configura, se adapta a lo que tú tengas, por así decirlo, y eso es lo bueno, quizá, que son herramientas un poco más rápidas, más accesibles, para poder hacer un directo, no es algo así de manera rápida, y también la vamos a ver el día, y bueno, eso también, Periscoping también sirve, sirve tanto para celular, como pueden ver, como para computadora, laptop, entonces, ahora sí, este, esa ha sido, digamos, la parte teórica, algo así de rápido, pero ahora vamos a ver un poco la parte, digamos, práctica, la parte de campo, entre comillas, para que se puedan familiarizar un poquito más, ¿no?, con el tema, porque quizá a veces la teoría es como que nos entra, pero también se hace un poquito engorrosa, y a veces es mucho mejor verlo, entonces, lo primero, lo primero que siempre tienen que tener en cuenta, o al menos, yo se lo doy como recomendación, es de que siempre midan su velocidad de internet, antes de empezar a hacer una transmisión, sea por la plataforma que sea, yo siempre recomiendo ver primero su velocidad de internet, para que puedan, bueno, en el caso de OBS, que es lo primero que vamos a ver, en el caso de OBS sirve mucho, saber cuánto tienes de internet para poder calibrarlo, entonces, hay una página que se llama Speedtest, que es esta de acá, si la pueden ver, espero, en donde solo ponen Speedtest, de repente varios ya la conocían, y lo único que tienen que dar es inicio, y solito va a comenzar a analizarse, ¿no? Solito va a comenzar a analizarse, ahora, ¿cuál es el parámetro más importante, desde el punto de vista que tú vas a hacer una transmisión, en vivo, ¿no? ¿Cuál es el parámetro más importante? Bueno, el parámetro más importante, vendría a ser la velocidad de carga, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la, es la, digamos, que es lo que tú estás enviando al público, la descarga, digamos, es lo que tú recepcionas, y la carga es lo que tú envías, entonces, como tú eres el que está enviando el contenido, obviamente, tu velocidad de carga tiene que ser la, bueno, tiene que ser buena, o lo que más importa, digamos, solamente hacer algún, este, algún en vivo, entonces, la velocidad de carga, en este caso, yo tengo 6.67, ¿no? Y, este, ustedes pueden probar, hay unos que tengan más, otros que tengan menos, tengan en cuenta también que cuando hay los dispositivos conectados, como ahorita es en el caso de mi casa, es, puede bajar, y la velocidad de descarga también puede bajar, entonces, tengan en cuenta eso también. Entonces, una vez que tenemos esto, si se puede ver, si se ve, ya a ver, un momento, un momento, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Si es que tienen un internet bajo, tienen que modificar aquí. Si tienen un internet alto, también tienen que modificar aquí. O sea, todo está en base a cómo ustedes configuren esto. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Yo, si se dan cuenta, acá está en 1500. 1500 vendría a ser del 6, sería 1.5. No voy a hablar en términos difíciles, sino lo voy a hacer más fácil. Del 6 que yo tengo, digamos que este 1.500 es 1.5, ¿sí? Equivale a 1.5. Entonces, si ustedes restan 6 menos 1.5, ¿cuándo les quedaría? Entonces, ese restante que a ustedes les queda, ese restante, sería lo que su computadora todavía tiene para poder usar para las demás acciones que estén realizando. Entonces, este 1.5, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la velocidad de internet de carga que va a usar esta herramienta para hacer la transmisión. ¿Sí me dejo entender? Entonces, si es que ustedes tienen, supongamos, si tuvieran 2 en carga, si tuvieran 2, ¿no? Y ustedes ponen aquí 1.5, ¿cuánto les quedaría? 0.5. Que en realidad sería muy poco para las otras herramientas o otras funciones que tiene que hacer todavía su computadora. Entonces, lo básico o lo más recomendable para una transmisión decente, por así decirlo, sería de 2000. O sea, aquí sería algo de 2000 aproximadamente. Igual, con 1.5 y con la velocidad de internet que yo tengo, además, o sea, del restante para lo del demás trabajo que tenga que hacer mi computadora, que le quedaría todavía 4.5 y esto es un poquito más porque es 6,6 me parece. Entonces, este, o sea, pueden rendir bastante bien. En realidad, entre 1.500 y 2000 sería algo bueno. Eso es como alguna recomendación o un tip que les puedo dar. Esto es ahora, estamos hablando de algo de tip, porque esto también se configura por preterminado cuando ustedes se descargan la aplicación, vamos a decirle. Entonces, una vez que ya tenemos esto configurado, lo otro que nos tiene que importar aquí es esto, en la parte de emisión, que esto ya van a ver cómo lo podemos usar, o bueno, cómo lo vamos a usar. Por ejemplo, aquí, estos son ya los servicios que tiene por defecto, por así decirlo, la misma plataforma, ¿no ves? Pueden transmitir por Twitch también, YouTube, Facebook, Restream, por Twitter, Periscope, ¿no ves? Ahí tenemos varios. Hay varios por donde pueden usar. O si no, también pueden hacer personalizado. O sea, si contienen otra plataforma para la cual quieren transmitir y no la encuentran acá, solo ponen personalizado, tienen que poner el servidor, que ya les voy a enseñar cómo es que se ve en la plataforma, y luego la clave que también te lo da la misma plataforma, la misma aplicación. Entonces, ahora, vamos a aplicar esto, ¿sí? Vamos a tratar de hacer tipo una transmisión, o bueno, ver cómo vamos a reclarar una transmisión. Lo vamos a hacer, en este caso, en YouTube. Ya, vamos a ver en YouTube. Entonces, voy a abrir acá YouTube. Y lo que van a hacer, a dónde van a ir, es aquí. A la camarita, ponen crear, ponen transmitir en vivo. Una vez que entran, les va a abrir YouTube Studio, que es lo normal. Tienen que precargarle. Y lo que les estaba diciendo, los datos que nos aparecen aquí en el OBS, miren, aquí tienen el URL de la transmisión. ¿Esto dónde iría? Esto iría acá como servidor. ¿Sí? Esto iría acá como servidor. Lo único que tienen que hacer es copiar, pegar. O sea, ya la misma plataforma te lo da. Acá justo te vas, solo pones copiar y lo pegas. Ya tienes tu servidor. Esto es cuando lo estamos haciendo en personalizado. Ok, lo voy a hacer en personalizado nada más. Y luego la clave de retransmisión, aquí la tienen. Dice clave de transmisión. Solo ponen copiar, van al OBS y le dan pegar. Luego, lo único que tienen que hacer es aquí abajo, aplicar, aceptar. Y listo. Hasta ahí todavía. Obviamente, aquí todavía no les va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque todavía el OBS no está encendido. Pero, ¿qué hemos hecho? Digamos que ya hemos enlazado, ya hemos enlazado el OBS con el YouTube. Ya está enlazado. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo prendo el OBS? Si se dan cuenta, aquí al costadito a la derecha, dice iniciar transmisión. Y aquí es donde lo prendemos. Dice que ustedes quieren grabar lo que están haciendo cuando ya están grabando o cuando ya están transmitiendo, pueden también grabarlo. Luego, aquí también tienen lo de cámara virtual, tienen modo estudio, que básicamente son dos pantallas, ajustes allí. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es iniciar transmisión. ¿Cómo saber que mi OBS ya está prendido? Acá abajito, les va a salir que ya están en vivo. Todavía no estamos grabando. Acá sale el consumo de su CPU. ¿A cuántos fotogramas por segundo van? Y acá, este cuadrito verdecito, básicamente significa que mi conexión va estable. También se puede poner el color naranja o el color rojo, que eso, bueno, ya creo que se sobreentiende qué podría significar. Entonces, aquí ya estoy transmitiendo, si se dan cuenta, ¿no? Ya está. Aquí ya estamos transmitiendo en vivo. Y así, así de fácil. O sea, y acá pueden, bueno, obviamente acá van a tener que poner todo lo que ustedes quieran transmitir, ¿no? Pueden poner alguna ponencia, un zoom, algo, y lo que pongan ustedes acá en esta pantalla se va a transmitir automáticamente. Bueno, entonces vamos a finalizarlo. Y bueno, vean, cuando ustedes ya comienzan su transmisión y cuando ya le dan este, como les estaba diciendo, ¿no? En la parte teórica, lo pueden editar y luego lo pueden subir o después te le dan descartar. Bueno, hay una serie de cosas. Ojo, cuando ustedes comiencen a transmitir así de frente, en personalizado, si se dan cuenta, va a comenzar a transmitir directamente. Pero cuando ya le meten, con algún servidor en específico, ah, claro, obviamente tienen que detener la transmisión para poder configurar. Cuando ya le dan personalizado, pues acá ya te dan un servidor diferente, ¿no? Entonces acá ya va, este, y acá incluso le dan algunas recomendaciones, ¿no? En lo que les estaba diciendo. Del bitrate por segundo. Entonces, digamos que a manera, a grandes rasgos, así se usa el OBS, ¿no? Es como que siempre tienes que configurar aquí todo, una vez que ya tengas todo listo aquí, o acá en la pantalla, o acá en tus escenas, o tú lo quieres compartir, ya después puedes, este, inicia la transmisión, enganchas con la plataforma por la que vas a transmitir, y bueno, y así. Y ya si tú quieres dejar de compartir, este, lo que estás transmitiendo, pues lo puedes cortar directamente del OBS, y después del otro lado sigas transmitiendo, pues ya va a salir todo en negro, porque ya no estás transmitiendo nada, pues. O puedes primero cortar en la otra plataforma, y después vienes y cortas aquí. O sea, es en realidad ya depende de ti. Entonces, el OBS, así, digamos que así se usa, es así de rápido. Como les digo, esto de acá es más que todo así rápido, por el hecho de que no, si me tomara tiempo, bastante tiempo, plataforma por plataforma, pues sería un poco pesado, ¿no? Porque son varios, y quiero enseñarles al menos la, todas, así de manera general, para que tengan una idea. Si es que alguna ya les llama la atención, más específicamente, ya después los invito a que la revisen, ya más a fondo, más a detalle, pues la apliquen, o la puedan usar. Entonces, la segunda que vamos a ver es StreamYard. Esto de acá no es necesario descargar nada, no es necesario descargar nada, solo tienen que, es tener una cuenta, se crean una cuenta, y después tienen que, bueno, en este caso yo ya, este, he sincronizado con dos cuentas, ¿no? Con la IFMS a Perú en Facebook, y con la IFMS a Perú acá en YouTube. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a, bueno, en Facebook no me arriesgo. no, ya, a ver, en Facebook, vamos a ir a Facebook. Ah, ya estamos aquí. No sé, vamos a poner prueba. a, eh, sin veracus. Entonces, así se cree, se va creando, digamos. Eh, voy a poner mi micro aquí también. Estamos, acá pueden ponerse su nombre, en este caso sale como IFMS a, lo voy a dejar así, y vamos a entrar acá a editar. Entonces, esta de acá es la, la interfaz, ¿no? Acá todavía estamos, digamos, en fase de preparación. Si se dan cuenta, todavía no estamos en vivo, acá recién no vamos a ir, cuando ya tengamos todo listo, acá recién podemos ir a, a entrar en vivo. Pero como les dije, quiero enseñarles las herramientas, ¿no? que tienen, de manera rápida. Como ven, aquí podemos colocar, baterías, este, cuando estén más, más personas aquí, pues puede haber una, dos, tres, luego lo que estén compartiendo, lo que estén compartiendo pantalla con dos personas, o varias o más personas, eso es todo de repente para alguna ponencia, algún debate, ¿no? Pueden compartir también un video, compartir pantalla. Ustedes, los que estén transmitiendo, van a estar aquí. Se puede agregar al stream también la persona, ¿no? O se puede remover. Pueden invitar a personas también, bueno, obviamente lo tienen que hacer, para poder, este, hacer la configuración desde antes que comience todo, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas tenemos? Pues, lo de los comentarios, bueno, este de acá es para, justamente, la transmisión en, 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 bueno, cuando estemos dentro de la transmisión, en los comentarios, que ahorita vamos a ver algunas cosas relevantes o importantes que podemos ver aquí. Después en banners, bueno, acá es bastante interesante. Pueden poner, por ejemplo, acá un banner, perennemente, ¿no? De repente pueden ir escribiendo, ponen un banner perennemente, un ratito, como un anuncio, de repente, luego lo sacan, acá igualito, ¿no? O también, pueden tener un banner, y que es un banner en movimiento, no sé si han visto a veces en las noticias, cómo sale, ¿no? En las noticias en la parte de abajo, miren, por ejemplo, acá yo voy a ponerle que quiero que salga, y sale tipo así, como en noticias, ¿no? Después ya no quiero que aparezca, solo lo saco, y ya está. No, eso es algo bastante interesante que pueden hacer, por ejemplo, con SteamJar, y esta es la versión de, y la versión gratis todavía. Después acá en Brand, pues, aquí vemos la parte de, bueno, aquí, esto. Por ejemplo, quiero cambiar el color, hoy quiero que sea blanco ahora, y puedo cambiar, bueno, a ver un color que se vea mejor, a ver, que se aprecien mejor los cambios, ya ahí tenemos el azul. Y pueden cambiar acá, el nombre de los participantes, o de las personas, ¿no? Se pueden poner así, o pueden poner así, o así también. Luego acá con el tema del logo, bueno, aquí si quieren que aparezca el logo, ustedes van a tener que adquirir la versión, premium, porque no se puede. Después, también pueden entender, hacer que aparezca esto, bueno, también esto necesita una versión premium, para cambiar esto, ¿no? Cambiar estas cosas. Acá es que quieren antes hacer un tipo, un contador, tienen esto, antes de que empiece su transmisión. Bueno, pueden poner un background también, ¿no? Y luego aquí, en el chat privado, bueno, básicamente con, ya con las personas que estén aquí, dentro de la transmisión, ¿no? Ahora, algo también bastante interesante, es que ustedes, por ejemplo, pueden poner, algún comentario, ah, bueno, en el caso de ahorita, no se puede, pero, aquí no se puede ahorita, pero acá, acá les ponen el ejemplo, imagínense que yo pongo un comentario o algo, o acá escriben preguntas, salen los comentarios, ustedes pueden agarrar cualquier comentario, hacer esto, ¿no? Sale acá en los comentarios, la persona que está comentando, y el comentario como tal, ¿no? Les aparece. Después, aquí tienen, bueno, ¿cómo pueden configurar esto? Aquí, miren, así sale, de esta forma, acá de esta forma, y acá de esta forma. Como ven, si es que quieren hacer una ponencia, algún debate, o algo, esta plataforma tiene muchas herramientas que les puede servir. Quizá el único detalle, obviamente aquí sale así, no, pero acá va a salir la foto de la persona que está comentando, el nombre de la persona de Facebook, ¿no? O de YouTube, o de la plataforma que están usando, y lo que está comentando. Entonces, si de repente están haciendo un debate, están pidiendo preguntas, ustedes pueden remarcarla. Entonces, es algo bastante interesante. Entonces, y acá pueden hacer varias, ¿no? Pueden configurar varias, ya depende de ustedes. Y, bueno, básicamente a eso se refiere, bueno, ya cuando ustedes quieren comenzar a transmitir, pues van de frente a Live, ¿no? Y les va a redireccionar a Facebook y todo eso, y ya va a comenzar a transmitir, porque ya está sincronizado, como les estaba diciendo. Y, entonces, más o menos a eso se refiere, o eso es StreamYard, como ven, estamos viendo todas las herramientas de manera rápida, pero creo que se están familiarizando al menos un poquito. Y ahora, vamos a ver, Periscopy. Sí. Ya, ahora sí. Bueno, en Periscopy, ya de por sí, van a tener también varias, este, varios videos en directo, no les van a aparecer, pero aquí también tienen que crearse una cuenta. En este caso, voy a entrar. No se sincroniza, parece que sí, está. Bueno, vamos a crear entonces una cuenta. ¿Cómo lo voy a sincronizar con Facebook entonces? Ah, ¿en serio? Bueno, no agarro, no sé por qué. Pero, básicamente, bueno, yo había hecho la prueba en la tarde, y si me había agarrado normal. No sé por qué ahorita no. Pero, este, igual, al igual que en StreamYard, al igual que en StreamYard, esta plataforma también tiene varias herramientas similares, a las de StreamYard. Y también es así, solo que cambia un poco la interfaz, digamos así, cambia un poco la interfaz en el momento que ustedes quieren, este, transmitir. Pero, es básicamente lo mismo, también, antes de, antes de transmitir, le sale todo el ejemplo, le sale todo como tal, y, este, es bastante fácil, bastante fácil de usar. Ahora, algo que no les expliqué, me parece, es cómo hacer la transmisión por Facebook. O sea, cómo es que sale la interfaz. Bueno, el periscopio, lamentablemente no sé por qué, no se sincroniza. Sí, vamos a entrar aquí al video en vivo. Cuando quieran transmitir, pues, le dan a mi video en vivo, nada más. Bueno, sé que tienen una página, la hacen desde su página, como tal. Yo solo lo estoy haciendo aquí, para temas de, eh, de enseñarles, ¿no? Un poco la configuración. Entonces, eh, acá pueden configurar un poco la cámara, el micro, con el que van a transmitir. Y como les dije, aquí, si es que ustedes no socian ningún programa, solo les va a salir esto. O sea, lo único que van a hacer, es poder compartir lo que registra su cámara, eso es lo que está registrando mi cámara, y lo que registra mi micro. Pero, supongamos que, usamos el OBS, ¿no? Y de hecho, vamos a hacer el ejemplo, para que puedan verlo. Voy a abrir el OBS. Y aquí, tendríamos que poner, usar clave de stream. E igualito, como estábamos viendo antes, también te dan el R del servidor, y la clave de stream. Entonces, usted ya tiene aquí el OBS, que es el único que van, es ajustes, transmisión, o sea, esto se lo quieren hacer de OBS, si se dan cuenta, si es que lo hacen desde stream, o como ya les he explicado un poquito, también de Periscopy, ahí solo tienen que asociar las cuentas, o sea, no tienen que hacer todo esto, sino ya asocian las cuentas, y ya de por sí empieza a transmitir. Solo en el OBS, tienen que hacer esto de acá. En este caso, vamos a poner, Facebook Live, el servidor default, y aquí van a poner la clave, que les da el mismo, aquí por ejemplo, todavía está esperando el video en vivo, no está usando mi cámara, ahorita, porque eso ya vendría a ser, se tendría que compartir desde el OBS, si yo quiero poner mi cámara, lo tengo que poner desde el OBS, para que se vea. Y eso es lo que ahorita vamos a hacer, así, voy a armar al toque algo rápido, para que lo vean. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es copiar, con la clave de retransmisión, ponen aplicar, aceptar, y ya está, digamos, ya está sincronizado, obviamente todavía no va a salir nada, ¿por qué? Porque el OBS está apagado, ¿no? Ahorita como ven, el OBS está apagado, entonces vamos a hacer algo rápido. En stream, voy a poner, a ver, vamos a agregar una captura de ventana, tengo dos, ya listo, ya vamos a poner la B, ya vamos a dejarla en esta. Ya, entonces ahí va a estar. Y aquí en escena 2, vamos a poner lo mismo, pero la diferencia va a ser, ah no, esa es la pantalla, esto te graba todo, absolutamente todo. También esto, pero aquí la diferencia es que también voy a agregar, un dispositivo de captura de video. que va a ser mi cámara. Solo voy a poner, aceptar nada más, y lo voy a hacer así tipo, como ven que siempre ponen acá los streamers, que lo ponen al costadito abajo, ¿sí? O sea, y mira, cuando hago la transición, yo desaparezco, si se dan cuenta, ya porque tiene distintas cosas. Entonces ahora vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a aprender a iniciar transmisión. Recuerden que eso es algo rápido, o sea, no es que les esté poniendo mucho, mucho detalle a las cosas. Así que, y miren, cuando ya lo prendo, ya está conectando el video en directo. Obviamente aquí todavía no estamos transmitiendo en vivo. Ojo, acá, recién de acá tenemos abajo lo de transmitir. Y acá tienen para ponerle un título, una descripción a lo que están compartiendo, y dónde lo quieren compartir. Ok. Ojo, eso sí tengan bastante en cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, lo acabo de prender para que vean. Voy a poner, este, voy a cambiar. Quiero que se vea la escena 2. Ahorita he estado viendo eso. Siempre va a haber un poquito de retraso, es lo normal, ok. Si se dan cuenta, aquí es lo que yo les estoy enseñando. El sonido. Bueno, y se me escucha a mí hablando, ¿no? Sí, sí, sí te escucha el lanzo. No, sí, sí, no, sí, digo, este, aquí pueden regular el sonido, y pues a mí también se me escucha hablando, ahí dentro de la, y ahora si se dan cuenta, también salgo, porque ya lo capié dentro del OBS, y ahora también salgo. ¿No ven? Entonces, algo así, a eso más o menos me refiero, o eso es lo que más o menos, quería enseñarles. Entonces, este, bueno, espero les haya gustado, he tratado de hacerlo lo más, no tan pesado posible, sino más que todo también para que vean un poco de cómo es que se hace todo este tipo de, de, de procedimientos, por así decirlo. No es algo difícil de hacer, la verdad, como se dan cuenta, no es algo difícil de hacer. quizá a la primera van a patalear un poquito con algunas cosas, pero, después le agarran la mano, la verdad es bastante fácil, no es muy complicado de hacer, e incluso algunos, como ya lo hayan visto, ya vienen, ya han terminado, como para que se los sincronicen las cuentas con las que quieren transmitir, y, y solo transmitan, ¿no? como tal. Entonces, no sé si de repente alguien tiene alguna, alguna pregunta, porque eso ya sería todo. Sí, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, lo escriben en el chat, o puede activar su micrófono. Nos escuchamos. Gracias. 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 Ya, a ver, por ahí una pregunta. Dice, si quiero, dice, buenas noches, si quiero transmitir por Facebook y YouTube a la vez, ¿se puede? ¿Y cuál sería el programa más recomendable? Ya, de que se puede, sí se puede. Aquí el detalle ya viene a ser tu conexión a internet, porque como les dije, ¿no? O sea, lo importante acá es la velocidad de carga, ¿no? Entonces, ten en cuenta que vas a transmitir por una, vas a transmitir por una, por una, primero por una página y a la vez también por otra. Entonces, en el caso, por ejemplo, de StreamYard, se puede hacer, pero no en la inversión gratis. No sé si se dieron cuenta, cuando yo había seleccionado ya YouTube, no me di cuenta que estaba seleccionado, hice seleccionar el otro, también en Facebook, y me salía de que necesitaba la versión de pago para poder transmitir en las plataformas a la vez. Entonces, al menos en StreamYard, sí se puede, pero con la versión de pago. Ahora, en OBS, en OBS todo está en la configuración, en realidad. Todo está en la configuración, sin embargo, acá viene el sin embargo, como te das cuenta, en OBS te permite transmitir solo en una plataforma. O sea, en OBS solo va a transmitir hacia una. Ya sé que tú luego, este, en la otra plataforma también usas algún recurso que te permita compartir en otro. Sé que suena un poquito, un poquito así, trabalenguas, este, pero también se puede hacer así. Pero, por lo general, lo recomendable es transmitir en una plataforma a la vez. O si es que vas a transmitir, por ejemplo, si quieres transmitir en Facebook y en YouTube a la vez, es mejor que transmitas por uno. O sea, una vez me acuerdo que hicimos así como que transmisión por uno, y por otra hicimos retransmisión. O sea, lo que les estaba diciendo de usar luego los recursos de la otra plataforma para hacer retransmisión. Pero, por el tema del internet, como, bueno, en la plataforma donde era la retransmisión, salía un poco lento, un poco retrasado. Entonces, es mejor que lo hagas, que priorices una plataforma y después la transmisión lo compartas en vivo también, quizá. Por ejemplo, en YouTube y luego lo compartes también en Facebook al link o te salga la previsualización o algo así. Eso sería lo más recomendable. Si es que no tienes una buena conexión interna, porque si es que tienes, pues creo que sí lo podrías hacer, en realidad. Dice que más transmitir en YouTube con StreamYard es muy parecido a la transmisión en Facebook. La verdad que sí, como ven, la interfaz, la interfaz es bastante amigable de StreamYard y no cambia. O sea, si es que lo haces en YouTube o en Facebook, la interfaz es la misma. La que les he enseñado es la misma. Y como les digo, lo bueno de StreamYard, de Periscopi, es que son plataformas que ya están prediseñadas. Lo que hacen es enlazarse con otras cuentas. Pero si se dan cuenta, en OBS no es lo mismo. O sea, en OBS tú tienes que enlazarlo manualmente. Entonces, no hay esa conexión directa y es por eso que en OBS todo es más manual. En cambio, en StreamYard y en Periscopi todo es más automático. O sea, ya todo está ya enlazado y todo es más fácil. Por eso todo tú lo dominas, por así decirlo, dentro ya de StreamYard o de Periscopi, en otro caso. Y después, ¿cuáles son los programas recomendados para realizar una transmisión desde iPad? Desde iPad. Mira, el detalle con los dispositivos Apple es de que a veces no hay la versión del programa para ellos. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, si tú tienes una Mac. Voy a poner el ejemplo de una Mac para el tema de OBS. Cuando tú vas a descargar el OBS, tengan en cuenta, chicos, y ese es un buen detalle. Me dejo ingresos por la pregunta. El OBS hay para Android, o bueno, para Windows, por así decirlo. Y hay OBS para Mac, para Apple, por si acaso. Si es que ustedes descargan el OBS incorrecto, no les va a correr el OBS. Y pueden que tengan ese error porque ya ha pasado. Ya ha pasado, en la gestión pasada, cuando también di capacitaciones así personalizadas, pasó de que yo no le corría el OBS a uno de los directores porque se había descargado incorrecto. Entonces, programas recomendados para, desde iPad, bueno, han visto que Periscope es una aplicación. No estoy seguro si es que se encontrará en el Apple Store, pero al menos en Play Store sí está. No estoy seguro si está en el Apple Store, pero de estarlo, pues es una buena aplicación para poder transmitir. Como has visto, si es que quieres transmitirlo de ahí, como has visto, es bastante amigable. Bueno, no he podido conectarla aquí, no sé por qué, no me ha dejado en la tarde, sí me dejó. Pero, más que todo, Periscope sirve para hacer transmisiones en celulares o en dispositivos móviles. Pero también sirve, de muy buena manera, también para laptop, para computadora. ¿Tienen alguna otra duda, chicos, quizá? Bueno, yo espero a los que me han hecho ya preguntas, haber resuelto sus preguntas. A veces con el tema de las transmisiones es un poco, no complejo, sino que también mucho depende de la calidad del dispositivo, del internet, de ese tipo de cositas, por lo general. Pero, como ya les enseñé, en realidad, la calidad del internet ustedes lo pueden manejar. Si es que con internet se lo pueden manejar bastante. Solo tienen que calibrarlo. Y con los demás dispositivos, bueno, no sabría decirles muy bien, porque todavía no he tenido la experiencia o no me han contado alguna experiencia de alguien que tenga un internet tan, pero tan malo, que haya querido hacer una transmisión por StreamYard o por Periscope, de verdad. Bien, chicos, entonces, si no hay otra pregunta, como les digo, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber asistido. Espero que estos consejos les hayan servido. Sé que ha sido algo rápido, sé que ha sido algo rápido. Por lo general, estos temas se deben de ver uno por uno. Pero lo que quería era que se lleven lo esencial y que tengan una noción un poco más amplia de cuántas herramientas o cuántas plataformas tienen a su disposición, que en realidad son varias, para que puedan implementar nuevas estrategias, nuevas dinámicas dentro de sus ALs, dentro de, si es que de repente alguno de ustedes es influencer o de repente alguno de ustedes tiene alguna página de contenido médico, o de como tiene algún negocio, fuese lo que fuese, lo pueden aplicar, ¿no? Y tiene hoy una herramienta más para poder usarlo en lo que ustedes gusten. Entonces, nuevamente, chicos, muchas gracias y pues eso sería todo. Muchas gracias, Alonso. La capacitación realmente es toda muy buena e integrativa. Bueno, chicos, antes de mandarle el link del post-test, vamos a tomarnos una foto. No sé si pueden prender su cámara. Porfis. Alonso. Ah, sí, sí. No sé por qué no me reconozco. Dios. ¿Ya? Sí, sí, me reconozco. Bueno, sí, creo que están todos. Ya, a ver. Tres, dos, uno. Sonrían. A ver, otra más. Uy, esperé que... A ver, un momento. Ya, tres, dos, uno. Ya, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Espero de atenderlo por acá en nuestra asociación. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora nuestra compañera, Selene, va a mandar el link del post-test. Le daremos 15 minutos para que lo llene. Selene, por fin, ¿pueden mandarlo? Gracias. 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 Los que hayan aprobado el post-test con una nota mínima de 12, le va a llegar su certificado, su correo, y dentro de esta semana ya se estaría llegando. Nos vemos, chicos. Hasta luego.